la iglesia de él. Ayúdame a pensar, ¿ustedes creen que este señor que está aquí puede fundar hoy una nueva iglesia? ¿Está permitido por las leyes civiles, por la sociedad de fundar una nueva iglesia? ¿Ah? No por Dios, por Dios no, por la sociedad, por los hombres. ¿Una persona puede fundar otra iglesia? Sí, ¿por los hombres sí, por parte de Dios? No. Bueno, pues a este señor, a don Pánfilo, se le ocurrió hoy fundar una iglesia. Hay libertad de culto, cada quien puede fundar su propia iglesia. Pregunto, ¿y esa sería la iglesia de Cristo? No. No, esa sería la iglesia de don Pánfilo. Pero si don Pánfilo dice que esa es la iglesia de él, ¿cuántas personas van a ir con él? Nadie. De una vez cae en la ruina, quiebra. Para que la gente lo siga, ¿qué tiene que decir don Pánfilo? Que la iglesia de él es la iglesia de Cristo. Y ahí sí la gente lo sigue. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo ya lleve dos mil años. No le puedo creer. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, ¿qué significa? Piedra. Y después dice, ¿cómo sigue ahí? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. No, no, un poquito más atrás. Antes. Tú eres Pedro, ¿qué significa piedra? Ajá. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que los poderes del reino no podrán vencer. Los poderes del infierno no la podrán vencer. La iglesia de Jesucristo, ¿quién la puede vencer? Nadie. 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 Nadie a lo largo de los dos mil años ha vencido la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la iglesia de Cristo. Dios. Él ya ha existido a lo largo de todos los tiempos. Fíjense ustedes, por ejemplo. Ustedes quieren saber qué papá existía en el año 100. Usted va y busca en la historia. Aparece el nombre. Aparece las cartas que escribió. Lo que él dijo y enseñó. Si ustedes quieren buscar el papá del año 50, o el año 100, o el año 200, usted lo busca y lo encuentra. Pero ahora, búsqueme, ¿qué pastor existía antes del año 1520, cuando Martín Lutero fundó la iglesia protestante? ¿En qué parte del mundo estaban? Por eso, ustedes verán que los protestantes dicen, Cristo fundó una iglesia, pero una iglesia espiritual. ¿Saben por qué dice que una iglesia espiritual? Para cuando usted le pregunte, ¿dónde estaban ustedes en el año 1500? Dice, existíamos, pero espiritualmente. Para engañar a los tontos. No, no. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Aquí vemos, entonces, en el hecho de los apóstoles, uno, uno, este, doce que estamos leyendo. Que el primero que estaba ahí era Pedro. Pedro, aquí en Cristo le había dicho, tú te llamas Simón, de ahora en adelante te llamarás, ¿qué es lo que quiere decir? Piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá. Ya tomamos la primera foto. Siga leyendo, de hecho, los apóstoles uno, doce en adelante, para tomar la segunda foto. Vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón de Zoroeta y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración. Escuchen, lo que viene aquí. Todos ellos perseveraban en la oración. Con un mismo espíritu. En compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Aquí las mujeres no son muy importantes, por eso no se le da el nombre. En compañía de algunas mujeres. Siga. Y de María, la madre de Jesús. Ah, parí ahí. Porque ahí vamos a tomar la foto. Dentro de la iglesia de Jesucristo, que estaba esperando al Espíritu Santo, había una mujer que sí era importante. María, la madre del Señor. Ayúdenme a ver ustedes. Si María no hubiese sido importante, la hubiesen metido en el saco de las mujeres. Porque arriba dice, en compañía de algunas mujeres. Como María también podía estar metida ahí. Pero no. La saca parte. De las mujeres la saca. La saca del saco de las mujeres. Y la pone aparte. Dice, en compañía de algunas mujeres. Y de María, la madre del... Tomo la foto. Jesús. En la iglesia de Jesucristo. La que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Había dentro de la iglesia, una mujer importante. La madre del Señor. Dos mil años después, tomamos la foto. ¿Cuál es la iglesia que todavía después de dos mil años, tiene a María como ficha importante dentro de la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia? La católica. Y si los protestantes, ellos eran la iglesia de Cristo, ¿dónde dejaron a María? ¿Se les quedó en el camino? Sí, la dejaron botada. La dejaron botada. Aquí la iglesia de Jesucristo, tiene a María dentro. ¿Quieren otra cita? Otra foto. Vamos a tomar otra foto. Vino el Espíritu Santo. Hecho de los apóstoles, capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, tenemos Hechos 2.42. ¿Cómo vivía esa iglesia? Vamos a ver. ¿Cómo vivía esa iglesia? Hechos 2.42. La primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¡Páralo ahí un momentico! La iglesia de Jesucristo, acudía asiduamente a la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí no dice que acudían a la enseñanza de cualquier persona. No. Acudían a la enseñanza de los... Porque la iglesia de Cristo es apostólica. La iglesia de Cristo no enseña cualquier cosa. Enseña lo que enseñaron los... Apóstoles. Apóstoles. No anda escuchando a cualquier persona por ahí. No. Ustedes verán que cualquier persona por ahí comienza a predicar la palabra de Dios. Y comienza a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál era la costumbre? Escuchar la enseñanza, pero de los... Apóstoles. La iglesia tiene cuidado. La iglesia de Cristo nunca escucha cualquier enseñanza. No. Escucha la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Siga. A la convivencia y a la fracción del pan. Otra vez tomo la foto. A la fracción del pan. ¿Cómo llamamos la fracción del pan? La eucaristía. La iglesia de Cristo tiene a Pedro como jefe. La iglesia de Cristo tiene a María adentro. La iglesia de Cristo recibe la enseñanza de los apóstoles. Y la iglesia de Cristo guarda la fracción del pan. La fracción del pan. ¿Cada cuánto? Versículo 46. ¿Cada cuánto hacían la fracción del pan? Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo. Y con un mismo espíritu. Y compartían el pan. Todos los días. La fracción del pan se hacía todos los... Días. Días. No era una vez al año ni una vez al mes. Todos los días. La iglesia de Jesucristo mantiene la fracción del pan. Que nosotros llamamos la eucaristía todos los días. Ahora. Ya vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo. Ahora miren ustedes qué pasó. Después que viene el Espíritu Santo. La iglesia comienza a llevar el mensaje. Vamos a ver cómo se lleva ese mensaje. Hechos 2. Versículo 14. Miremos ahora la iglesia de Cristo. Llevando el mensaje. Escuchen. Por vez primera se proclama a Jesús. Cuando por vez primera se proclama a Jesús. Vamos a ver cómo es y quién lo hace. Por vez primera. Entonces Pedro se presentó con los once. Levantó su voz y habló en esta forma. Bueno. Recibieron del Espíritu Santo. La gente decía que estaban borrachos. Hombres de Judea y de todos ustedes que están de paso en Jerusalén. Entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos. No estamos borrachos. La gente decía cuando vio que el Espíritu Santo estaba ahí. Decía. Estos locos están borrachos. Y entonces los apóstoles le dijeron. Y quién va a hablar. Quién va a hablar. Dice la Biblia. Que la iglesia naciente comenzó a predicar. Y dice. Entonces Pedro presentándose con los once. Estaban los doce apóstoles. Sí. Pedro es el que toma la palabra. El jefe. Dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay un jefe que toma la palabra. Y le aclara a la gente las cosas que predica. Y los demás escuchan. Pedro. En medio de los apóstoles. Tomó la palabra. Y dirigió el primer discurso. Ahora miren ustedes. La iglesia fue fundada. Se comenzó a predicar el Evangelio. Llega un momento. En Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15. Versículo 1. En adelante. Yo le voy dando los versículos. ¿Qué pasó cuando la iglesia comenzó a predicar? Y vamos a ver. Cómo era. La. El criterio. Que se tenía dentro de la iglesia. Vamos a ver. Hechos 15. Cuando la iglesia comienza a predicar. Comienza a extenderse. Y vienen los problemas. Porque los problemas siempre vendrán. Pongan cuidado. ¿Qué pasó cuando vienen los problemas? Bajaron algunos de Judea. Que enseñaban a los hermanos. Si no se circuncidan. Conforme a la costumbre mosaica. No pueden salvarse. Se produjo. La enseñanza era. Si ustedes no hacen lo que nosotros les mandamos. Ustedes no pueden. Salvarse. Igualistico que los protestantes de ahora. Si usted no se viene con nosotros. No se puede salvar. Para salvarse tiene que estar con nosotros. Así eran los de la secta de aquel tiempo. Y así también eran los judíos de aquel tiempo. Si no se vienen con nosotros. Y si circuncidan. No se pueden salvar. ¿Cómo que hago lo que pasó? Se produjo con esto una agitación. Y una discusión. No pequeña. De Pablo y Bernabé. Contra ellos. Acaban de oír. ¿Qué fue lo que se produjo? Una agitación. Una discusión. No pequeña. No pequeña. Entonces ¿cómo era la discusión? Grande. Grande. A punto de agarrarse de las mechas. Iban a pelear. Epa. Pablo y Bernabé con los judíos. Unos decían. Los judíos. Hay que circuncidarse. Pablo decía. No. Y si comienza la pelea. Para allí y para acá. Verá que no hay solución. No se arregla el problema. Siga leyendo. Pongan cuidado. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y prefíteros para tratar esta cuestión. Pregunto. Pablo era un apóstol o no era un apóstol. Era un apóstol. Sí. Era un pastor de la iglesia. Pero Pablo no pudo tomar decisiones. Pablo no pudo arreglar el problema. Le quedó grande. Y qué dijo Pablo. Vamos donde los apóstoles. Vamos a solucionar ese problema ya. No dijo. Bueno. Cada quien puede predicar a su manera lo que le convenga. Y punto. No. Pablo dijo. Vamos a buscar una solución. Cuando hay problema. Cuando hay discordia. Hay que buscar una solución. ¿Dónde buscar una solución? No dijeron. Vamos a la Biblia. Y ya. No. Vamos donde los apóstoles. 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 Vamos donde la iglesia. Que sea la iglesia la que tome la decisión. Luego dice el versículo 5. Este. No. El versículo 4. El 4. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Por los apóstoles y los presbíteros. A quienes contaron todo lo que Dios había hecho por su intermedio. Se reunieron entonces allí con la iglesia. Ahí estaban los apóstoles. Versículo 5. Algunos del grupo de los fariseos que habían creído. Intervinieron para decir. Que los que no eran de origen judío. Debían circuncindarse. Y que era necesario. Mandarles que cumplieran la ley de Moisés. Ya están en Jerusalén. Ya están con los apóstoles. Ahora allí los fariseos siguen con el mismo cuento. Hay que circuncidarlos a todos. Sigan. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Para tratar el asunto. Se reúne la iglesia para tratar el asunto. Escucha ahora. Como la discusión se acaloraba. Pedro se levantó. Como la discusión. Se acaloraba. Pedro se levantó y les dijo. La discusión se acaloró. Otra vez la cosa se puso fuerte. Igualito que cuando estaba Pablo. Pablo dijo. Vamos donde los apóstoles. Ya están donde los apóstoles. Se vuelve a tornar difícil la pelea. ¿Qué solución hay? Pedro. Toma la palabra. Escuchen hermano. Pedro. El jefe que Cristo había dejado en la iglesia. Tomó la palabra. Y dio un discurso. Y pongan cuidado lo que dice la Biblia cuando Pedro tomó la palabra. Versículo 12. Hermanos. No, no. El versículo 12. Toda la asamblea cayó. Toda la asamblea guardó. Silencio. Silencio. Se cayó la boca. ¿Por qué se cayó la boca? Porque el que estaba hablando era. Pedro. Y Cristo lo había dejado como piedra de la. Iglesia. Tú eres Pedro. Que significa piedra. Sobre esta piedra de la iglesia. Mi. Iglesia. Lo había dejado como pastor. Como guía dentro de la. Iglesia. ¿Por qué le obedecen? Ustedes se dan cuenta que la gente guardó. Silencio. Y obedecieron lo que Pedro. Dijo. ¿Ustedes creen que por casualidad? No. ¿Saben? ¿Quieren saber por qué le obedecieron a Pedro? Miren. A Juan capítulo 21, versículo 15. ¿Por qué le obedecieron a Pedro? ¿Y por qué Pablo no pudo hacer nada? ¿Y por qué Pedro sí? Y cuando Pedro agarró, habló, todo el mundo guardó silencio. Juan 21. Pongan cuidado. Estaban reunidos. Después de comer, estaban los apóstoles con Cristo. Jesucristo le lanza la pregunta a Pedro. Le dice. Simón. Me amas. Más que estos. ¿Quiénes son estos que estaban ahí? Los apóstoles. Y eso le dice. Me amas más que estos. En castellano. Estos son los que están aquí. Y esos son los que están allá. Cuando dice. Estos son los apóstoles. Oye. Escúchenme algo. ¿Qué le parece si ustedes hubiesen estado en ese tiempo? Y que Jesús le diga. A uno. Los doce son apóstoles. Y Jesús le dirige a Pedro. Y dice. Me amas más que estos. Lo puso entre la espada. Y la pared. Que Pedro diga. Sí, señor. Yo lo amo más que estos vagabundos. Seguro le van a decir. Pedro. En la salida te vemos. Te esperamos. En la salida te esperamos. Pedro no sabía qué hacer. Jesús le dice. Me amas más que esto. ¿Qué respondió Pedro? Este contestó. Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Se juega por bajito. Porque sabían que los apóstoles eran. Eran tremendos. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dijo. Apacienta mis corderos. Ah. Por eso callaron allá. Guardaron silencio. Porque Jesús le había dicho a Pedro. Pedro me ama. Apacienta mis corderos. Cuando dijo a Pedro. Apacienta mis corderos. Lo está nombrando qué. El pastor. Pastor de la iglesia. Jefe de la iglesia. Quien tiene que pastorear. Quien tiene que cuidar. Quien tiene que alimentar a los pastores. A los corderos. Pedro me ama más que esto. Apacienta mis corderos. Pero ahí no terminó. Viene una segunda pregunta. Ponga cuidado. Y le preguntó por segunda vez. Simón. Hijo de Juan. ¿Me amas? Pedro volvió a contestar. Sí señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo. Cuida mis ovejas. La segunda pregunta. Es distinta a la primera. La primera es. ¿Me ama más que estos? La segunda es. ¿Me amas? Así. ¿Me amas? Ya no más que esto. Abre el compás. ¿Me amas? Pedro responde. Sí señor. Jesús le da una segunda orden. Cuida mis ovejas. En la primera era. Apacienta mis ovejas. Corderos. Y en la segunda. Cuida mis ovejas. Ovejas. Le dio poder a Pedro sobre los apóstoles. ¿Y cómo llamó a los apóstoles? Corderos. Ahora le da poder a Pedro sobre las ovejas. El resto de creyentes. Y por tercera vez ponga cuidado la pregunta que le hace. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro. Hijo de Juan. ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó. Señor. Tú sabes todo. Y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó. Por tercera vez le preguntó. Y Pedro le dijo que sí. Y le dijo. Apacienta mis ovejas. En el primero le dio. El poder de ser pastor sobre solamente los apóstoles. En la segunda sobre los laicos. Y en la tercera sobre toda la iglesia. No sé si ustedes han escuchado este lema que tienen los que estudian la Sagrada Escritura. Y los protestantes que me escuchan deben saberlo. Porque ellos también dicen que estudian la Escritura. El lema es. Cuando la Biblia dice algo es porque es importante. Cuando la Biblia lo dice dos veces es porque es muy importante. Y cuando la Biblia lo dice tres veces es porque es muchísimo importante. Aquí cuántas veces dice que Pedro es el pastor. Para que los apóstoles se le graben aquí y aquí. Para que ustedes y yo dos mil años después. Digamos si Cristo es un pastor dentro de la iglesia. Si Dios es un jefe. Si Dios es un guía. Pedro apacienta mi cordero. Apacuida mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tres veces. Esto significa que es muchísimo importante. Que dentro de la iglesia se reconozca a un jefe. A un pastor. A un guía. O que nosotros llamamos papá. Si. Es importante. Y porque es importante. Por eso cuando Pedro tomó la palabra. Toda la asamblea guardó. Silencio. Después de estar. Acalorados. Después de una larga discusión. Después de que estaban que se agarraban de la mecha. Pedro. Con su presencia. Se calmó todo. ¿Saben por qué? Porque Lucas 22.31. Jesús le hizo otra jugada a los apóstoles. Lucas 22.31. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la jugada que Jesús le dio a los apóstoles? Y cómo le dijo que tenían que respetar a Pedro. Pongan cuidado. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Están reunidos los apóstoles con Pedro. Y le dice. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Siga. ¿Cómo se hace con el trigo? ¿Cómo se hace con el trigo? El diablo los quiere zarandear a ustedes como se hace con el trigo. Pongan cuidado lo que viene. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Siga. Tú entonces cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. A Pedro le dio el poder de fortalecer a los hermanos. ¿Sí o no? Sí. Y ustedes saben la envidia que debieron sentir los apóstoles cuando Jesús dijo. El diablo pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero Pedro. Yo he rogado por ti. Y tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Se mordían los dientes y se revolcaban en la silla. Pero lo estaba diciendo el maestro. Y el maestro le estaba ordenando. ¿Qué tenían que hacer? Hacerle caso. Por eso cuando Pedro hablaba todo el mundo guardaba. Silencio. Silencio. Y. Pedro dijo. Señor estoy listo para acompañarte. Ajá. Muy bien. Entonces fíjense ustedes que Jesucristo se nombró a Pedro como jefe de la iglesia. Ahora bien. Esa iglesia de Jesucristo ha mantenido a lo largo de todos los siglos un papa. Un jefe. ¿Para qué? Para que la doctrina no se cambie. Para que ustedes y yo sepamos que esa es la iglesia que dejó nuestro Señor. Jesucristo. Y a mí me llama la atención. A mí me llama la atención. Cuando Jesucristo fundó la iglesia. Que la fundó allá en Mateo 16.18. Pero ustedes saben por qué la fundó en Mateo 16.18. Miren qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia. Mateo 16.13. El anticipo. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? ¿Qué lo llevó a él a fundar la iglesia? Mateo 16.13. Lo explica. Vamos a ver cómo lo dice. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos. Escuchen. Escuchen. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron. Unos que Juan el Bautista. Le pregunto. ¿Estaban en lo cierto? ¿Estaban en lo cierto? ¿Jesús era Juan Bautista? No. Pero la gente enseñaba que Jesús era Juan Bautista. Siga. Otros que Elías. Otros enseñaban que Jesús era Elías. ¿Estaban en lo cierto? Otros que Jeremías. Otros enseñaban que Jesús era Jeremías. Que no era Juan Bautista. Que no era Elías. Que era Jeremías. Otros. O uno de los profetas. Que era alguno de los profetas. Pregunto. ¿Estaban enseñando la verdad o estaban enseñando mentiras? Mentiras. Un grupo enseñaba que Jesús era Juan Bautista. Mentiroso. Otro enseñaba que era Elías. Mentiroso. Otro que Jeremías o alguno de los profetas. Mentirosos. Estaban enseñando, sí, pero puras mentiras. La gente no sabía a quién creerle. La gente estaba dividida. Como ahorita. Los evangélicos enseñan una cosa. Los pentecostales otros. Los adventistas otros. Los testigos de Jehová otros. Los mormones otros. Retorno de Cristo otros. Cada uno va enseñando lo que quiera. ¿Y cómo saber quién tiene la verdad? Miren lo que pasó. Pongan cuidado. Les dice Él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. Ahí está. Ante tanta mentira, Jesucristo le dice a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice. Tú eres el Mesías, el Santo de Dios. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Cuando digo la verdad en medio de tanta mentira, entonces Jesús le dijo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Para que no le enseñen a ustedes mentiras. Para que cuando ustedes quieran buscar la verdad, sepan dónde la pueden encontrar. En la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. En la verdad. Y por eso ustedes verán que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos viene a decir que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 15, vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta por qué Cristo funda la iglesia y esa iglesia mantiene la verdad de Cristo que ustedes y yo debemos tener. A ver, dale. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento. Fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna. Columna. Y fundamento. De la verdad. De la verdad. Ven, vengan ustedes dos para acá. Venga, vengan ustedes dos. Voy a explicarle a ustedes qué quiere decir Pablo con esto. Que la iglesia es columna y base de la verdad. Escuchen. Que ustedes y yo no podemos creer que la verdad la trae cualquier persona que traiga la Biblia. Ustedes no se han dado cuenta cómo hacen los hermanos protestantes cuando van a conquistar a un católico. Llegan a la casa y le dicen, hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios porque la palabra de Dios pide salvación para quien la escucha. Usted sabe que Juan capítulo 8, versículo 47, dice que es de Dios la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Y usted dice, ay caramba. Bueno, así que tengo que escucharle porque si no la escucho, no soy de Dios. Ven, y la palabra de Dios trae la verdad. Sí, la palabra de Dios sí trae la verdad. Pero no es garantía de la verdad. Yo no le puedo creer a una persona porque traiga la Biblia de que tiene la verdad. Dígame, ¿qué es lo que los brujos tienen allá en la sala antes de más nada? Una imagen de la Virgen del Carmen y la Santa Biblia. Para que la gente diga, ay qué bueno, eso traen, ese es un brujo bueno. Y traen la verdad. ¿Por qué nosotros debemos creer a las personas que traen la Biblia diciendo que traen la verdad? Por lógica y razonable. Mire un ejemplo. Esta hermana es Pentecostal Unida de Venezuela. Y esta hermana es católica. Y llegan a un pueblo. Esta hermana, con la Biblia, comienza a predicar al pueblo. Es Pentecostal Unida de Venezuela. Conquista 100 personas. Las 100 personas están detrás de ella. Pero como ella es gordita, ustedes no lo pueden ver. Y esta hermana viene y conquista con la Biblia 100 personas. También es gordita, no se puede ver. Están detrás de ella. Ojo. Las dos traen la Biblia. Yo quiero mostrarle que la Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza que la persona que lleve la Biblia me vaya a predicar a mí la verdad. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella, con las 100 personas que conquistó con la Biblia, les enseñó que la Santísima Trinidad es el diablo. Y ella, con la Biblia, les enseñó que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios entre divinas personas. Pregunto a una persona que sea capaz de pensar, ¿puedo yo decir que es lo mismo? Una persona que sea capaz de pensar, se da cuenta que no es lo mismo decir que la Santísima Trinidad es el diablo, a decir que la Santísima Trinidad es Dios. No es lo mismo. Ojo, pero las dos traen la Biblia. Y si las dos traen la Biblia, y la Biblia, Mateo, este, Juan 8, 47, dice, es que es de Dios la palabra de Dios, y si ustedes no la escuchan porque no es de Dios, entonces, ¿cómo hago yo para saber quién tiene la verdad? Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3, 15, la base y columna de la verdad es la iglesia. Iglesia. ¿Cómo sé yo? ¿Cuál de las dos trae la verdad? La que traiga la Biblia. Las dos traen la Biblia. La que pertenezca a la Iglesia de Cristo, que es columna y base de la... Iglesia. La verdad. Esa me trae la verdad. Ahora miren, capten ustedes la idea para ver si es lo mismo. Esta hermana, cien, le dijo que la Santísima Trinidad era el diablo. Esta cien, le dijo que la Santísima Trinidad era el diablo. Entonces, pregunto. ¿Las dos tienen la verdad? Una está diciendo mentira. El día en que se muera esa persona que está diciendo mentira, ¿usted cree que Dios, que Dios no le va a tomar en cuenta esa mentira y ese engaño que hizo a las cien personas que están dentro de ella? Sí le pedirá cuentas. Sí le pedirá cuentas. Por tanto, nosotros tenemos que asegurarnos estar en la Iglesia de Cristo. Lo que tenemos que asegurarnos no es que traiga la Biblia. Lo que tengo que asegurarme es ¿qué? Que está en la Iglesia de Cristo. Gracias. Por eso Cristo no se dejó a engañar del diablo. ¿Cómo engañó el diablo a Cristo? ¿Quería engañarlo? Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Con qué lo quería engañar? Con la Biblia. ¿No se acuerda que cuando en la segunda tentación le dijo ¡Tírese! Porque está escrito. Dios enviará a sus ángeles para que no tropieze su pie, su piedra. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Claro que sí estaba escrito. Salmo 91. ¿Sí estaba escrito? Y dijo Jesús, también está escrito. No tentarás al Señor. El diablo con la Biblia viene a tentar a los cristianos como tanto a Cristo. Por tanto, yo no tengo que ver si esa persona trae la Biblia o no. Yo tengo que ver si pertenece a la Iglesia de Cristo que es columna y base de la verdad. Y por último, ¿quieren saber ustedes por qué fuera de la Biblia? Yo creo en la Iglesia Católica que es la de Cristo por varios motivos. Primero, los apóstoles, la mayoría eran judíos. Y los judíos traían la tradición que cuando morían los judíos los enterraban y cuidaban las tumbas. Yo fui a Jerusalén. Yo fui allá donde viven los judíos. Y fui a la tumba de David. Todavía, todavía la cuidan. ¿Sí? A la tumba del hijo de David también. Ellos cuidaban las tumbas. ¿Cómo sé yo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Fácil. A ver, miren, los apóstoles murieron. Tuvieron que enterrarlos. ¿Quién los enterró? Pues los primeros cristianos. La Iglesia de Cristo. Entonces, dicen los evangélicos, nosotros. Díselo, nosotros. Nosotros. Díselo, nosotros. Nosotros. Ajá. Si ustedes lo enterraron, ¿por qué ustedes no tienen las tumbas de los apóstoles? Yo fui a la tumba de San Pedro y adivinen dónde está y quién la tiene. Está abajo el Vaticano, abajo de la Iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Abajo está la tumba de Pedro. Yo fui allá y celebré la misa en esa cueva. ¿Y sabe qué? No la tenían los evangélicos. Yo fui a la tumba de San Marco en Venecia. Cuando algún día viajen por allá, vayan a Venecia. Me gustó. Lo más que me gustó fue Venecia. Hermoso. Y fui a la cueva donde está enterrado Marcos. Adivinen quién tenía la tumba de San Marcos. Los católicos. Yo celebré la misa allá. Los evangélicos, ¿no? Fui a la tumba de Mateo, Lucas, de todos los apóstoles, de San Pablo. Todo esto, yo fui a la tumba de ellos. Y no tenían la, los evangélicos no tenían la tumba de ellos. ¿Por qué sería? Si ellos eran la iglesia de Cristo, ¿por qué no la tienen? Yo fui a Roma y encontré la primera capilla, la primera iglesia que construyeron los cristianos hacia el año 337, por allá. Y adivinen quién tenía esa iglesia. Los católicos. Y pasé a Roma y me decía lo que me iba creando, me decía, esta iglesia tiene mil años, esta iglesia tiene mil y tantos años, esta iglesia tiene y no encontré una iglesia evangélica allá. ¿Y por qué no? ¿Y no era de Cristo? Segunda idea, ¿por qué yo creo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque usted sabe que Cristo mandó a predicar. Vaya, predique en el Evangelio a toda criatura, no repartió Biblia. Luego los apóstoles iban muriendo, comenzaron a escribir. Después, se hizo la Biblia. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia que hizo la Biblia. La Biblia la hicieron los hombres. No estoy preguntando quién la escribió. Los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los apóstoles. No estoy preguntando quién la hizo. Cualquier protestante que me escucha me dice, Señor, cura, usted no sabe que la Biblia ya existía en el tiempo de Cristo. No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó. Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta cuando yo digo quién hizo la Biblia es, ¿quién fue a Roma? Agarró la carta a los romanos y la trajo. La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta a Éfesio. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta a los filipenses. ¿Quién fue a Tessalónica? Trajo la carta a los tesalonicenses. Y la metió en una sola y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? No se lo vayan a contar a los evangélicos, a los protestantes. Fue el Papa Sandama a su primero en el año 382 que hizo la Biblia. Y en el sínodo romano le gritó al mundo entero esto es palabra de Dios y el mundo lo creyó. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia si ellos son tan bíblicos? Y ustedes ven que ellos cargan la Biblia bajo el brazo y le dicen vengo a predicar la palabra de Dios y yo para vacilarme le digo ¿Y usted sabe quién hizo la Biblia? Ah, no. Pues lo hizo la iglesia católica el Papa Sandama a su primero. Y era Papa de la iglesia católica. ¿Cómo estoy seguro que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque ella hizo la Biblia y el mundo creyó que esa era palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado a nosotros una iglesia para que el mensaje de Dios llegue a toda la salvación a todo el mundo entero perdón a la salvación para el mundo entero Dios ha dejado esa iglesia cualquier persona puede fundar otra iglesia y ustedes verán que por ahí cualquiera funda una iglesia pero no es la iglesia de Cristo debemos mantenernos en esa iglesia que fundó Cristo y la segunda parte será los verdaderos apóstoles de Cristo y después de un comercial y de que nos tomemos un con café puro café andino entonces vamos a comercial y ya regresamos para seguir con la otra enseñanza vamos a estirar los pies y a tomarnos un con café aplausos aplausos y